6 perfumes 2021 para caballeros En primer lugar está Phantom Es un nuevo perfume de Paco Rabanne para hombre lanzado en 2021 Este está siendo comercializado por Puy Las notas de esta fragancia giran en torno a lavanda, limón y vainilla En segundo lugar está Mesh Man Este perfume es nuevo pero limitado de Mesh Una botella de coleccionistas para hombres Y fue lanzado también en 2021 Lo comercializa Coty En cuanto a las notas de esta fragancia Cuando te la aplicas olor a manzana verde y piña De media a una hora después olor a sandía y a geranio Y finaliza la fragancia Mesh Man Dejando en tu piel olor a matices del mar En tercer lugar te presento Atlantic Este nuevo perfume es de Thomas Clipper para hombre Lanzado también en 2021 En cuanto a las notas de Atlantic Cuando te la aplicas olor a limón, neroli, resina limí y canela De media a una hora después olor a azahar Mesh moscada, pacholí y madera de cedro Y finaliza la fragancia Atlantic de Thomas Clipper Dejando en tu piel olores de benjui, abatonca, vainilla y almizcle En cuarto lugar está Black Money O el dinero negro Es un perfume de Canistain para hombres Fue lanzado también en 2021 En cuanto a su aroma es uno cítrico animal Y la proyección del mismo y longevidad Están por encima del promedio Notas de esta fragancia son el limón italiano y lavanda persa De media a una hora después Black Money dejará en tu piel el único aroma de la flor de naranja Y finaliza la fragancia Black Money Dejando en tu piel un secado de pacholí indio y madera de cedro En quinto lugar está Blood in Green Azul en verde Es un perfume de Anette para hombres lanzado en 2021 En cuanto a su aroma es uno fresco cítrico Y también la longevidad de esta fragancia Están por encima de la media El perfumista o la perfumista lo fue Anette Neufer Y las notas de esta fragancia Cuando te la aplicas Olores a Petit Crane de Bergamota Rayadura de Bergamota Naranja amarga Mandarina Lima Olor a Romero Esclarea Y pimienta de Siguan A la media hora se perciben olores De Iris florentino Loto blanco Flor de naranja Oto rosa vulgara Y osmantus Y la fragancia Blue in Green O azul en verde Dejará en tu piel Olores de vetiver haitiano De vetiver De madera de gallat De sándalo de mesore De abatonca y semilla de hambreta En lugar número 6 Y no por eso menos importante Está la espada azul Este perfume es de la línea Le Chamou para hombre Este está siendo comercializado por Emper En cuanto a las notas de esta fragancia espada azul Cuando te lo aplicas Percibes olores Del limón De la naranja El pomelo La pimienta rosa La menta Y la nuez moscada A la media hora Se perciben olores De madera de cedro Notas secas Betiver Jengibre Y jazmín Y la fragancia espada azul Deja en tu piel Olor a pacholí A incienso A sándalo Y al hádano ¿Qué te parece? Y por favor No olvides Suscríbete al canal Y comparte